Saludos, mi nombre es Javier Angulo y hoy quisiera hablarle a usted de aspectos que tenemos que evitar y aspectos que tenemos que procurar durante este tiempo de COVID-19 a nivel de las finanzas personales y familiares. Algunos elementos que yo he descubierto que tenemos que evitar son los siguientes. Uno de ellos tiene que ver con no compararse. Compararnos con otras personas no va a darnos buenos resultados. Hay veces que nos comparamos hasta los platillos que estamos compartiendo cuando vamos a comer con un grupo de amigos o de familiares. En lugar de estarnos comparando tenemos que valorar. No te compares, no compares los ingresos, no compares la forma de vivir, no compares los viajes que hacen otras personas, no compares lo que le compraron a los hijos, no compares el vehículo, no compares la moto, no compares el puesto que tiene esa persona. Compararnos es una afectación tremenda a nivel emocional y no suma a nuestro bienestar financiero. Lo segundo que tenemos que evitar en este tiempo es escondernos de las entidades financieras. Si usted está atrasado con la entidad financiera porque el ingreso en su hogar se vio disminuido y le están llamando, escondernos de la entidad no es un buen signo de salud financiera. Usted no puede esconderse de cuando le llaman, cuando le escriben, porque usted tiene que dar la cara y eso va a ser una señal de que usted y su familia están dispuestos a resolver su situación financiera. No nos escondamos de las entidades financieras. Sabemos que tal vez ahora no vamos a tener la posibilidad de pagar como solíamos hacerlo antes, pero ahorita hay oportunidades que las entidades financieras le pueden dar a usted y a su familia para salir adelante. Otro aspecto que tenemos que evitar en tiempos de pandemia es sobre todo buscar culpables en medio de la situación. Cuando buscamos culpables y nos sumergimos en las redes sociales acusando, buscando, enojándonos, lo que hacemos es inflar nuestro hígado, molestarnos cada vez más y sobre todo convertirnos en personas hostiles cada día que nadie quiere estar con nosotros y no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Evitemos esas actitudes porque actitudes de andar atacando y buscando responsables psicológicamente se llama proyectar mi situación. Hay gente que tiene lo que llamamos el locus interno y el locus externo. El locus externo es cuando yo atribuyo mis logros o mis éxitos al bienestar o las acciones de otros. Por ejemplo, me fue bien en el examen de matemática porque resulta que el examen estaba muy fácil. Como ven, estoy atribuyendo mi éxito del examen a que el examen estaba fácil y no a que estudie. Otra forma de proyectar el locus externo es cuando me va mal en un examen de matemática y digo el profesor es un tremendo, es malísimo, no sirve para nada, ese examen fue terrible, ni siquiera lo vimos en clase. Entonces estamos atribuyendo nuestro deficiente desempeño en el examen o nuestra mala nota al profesor. Eso se llama proyectar y muchas veces en finanzas personales también lo hacemos. Es que a mí me dieron la tarjeta de crédito. Es que esta gente de este banco son terribles, son malísimos, los intereses que cobran son altísimos. Nunca me dijeron en el almacén que me iban a cobrar eso. Y el otro es el locus interno, es cuando más bien atribuyo demasiado a mí mismo mi éxito o mi trabajo. Es cuando yo digo me fue bien en el examen de matemáticas porque soy brillante, soy inteligente y estudié muchísimo. O cuando me va mal, pienso soy bien estúpido, no merezco esta vida, qué animal, cómo se me fue a escapar esa pregunta y empiezo más bien a culpabilizarme. A veces entonces podemos culpar a alguien afuera o a veces podemos culparnos a nosotros mismos. La culpabilidad no es saludable. Cosas que tenemos que procurar, importantísimo. Valore lo que usted tiene. Eso se llama contentamiento. Vivimos en un mundo descontento. ¿Cómo vivir contento en un mundo descontento? Ese es el desafío. Siempre queremos más, siempre queremos lo mejor y siempre estamos buscando cómo llenar la satisfacción material, personal con más chunches. Es que ahora no es como antes. Antes usted iba a una tienda y había dos o tres artículos de varias marcas. Hoy usted va a una tienda y hay miles de artículos para un objetivo que usted quiera comprar. Entonces, siempre nos vamos a sentir insatisfechos de no tenerlo suficiente. Cuando usted aprende a ejercitar el agradecimiento, va a darse cuenta, como dice Desiderata, que siempre habrán personas mayores y menores a nosotros. Siempre habrán personas con más recursos económicos y siempre habrán personas con menos recursos. Por eso, nosotros tenemos que tener un sabio concepto de nosotros mismos y no creernos más allá ni mirar por el hombro a otra persona y tampoco sentirnos menos porque en este momento nuestra situación financiera no es la ideal. Entonces, punto número uno, vivamos contentos con lo que tenemos y con lo que somos. En segundo lugar, muy importante, seamos solidarios. La solidaridad trae bienestar y trae salud al alma. Que si hay alguien por ahí. Cuando somos solidarios y ayudamos, aunque sea con poquito a otras personas, nos damos cuenta que nosotros no estamos tan mal. Número uno. Y número dos, nos ayuda a dejar de vernos a nosotros mismos y pasar viéndonos solo a nosotros y empezar a ver y ayudar a otros. La solidaridad es una característica del ser humano. Cuando somos solidarios, experimentamos ese bienestar que nos hace decir más bienaventurado estar que recibir. Sea solidario, sea solidaria. ¿Con quién? Con un vecino, con un familiar, con una compañera, un compañero de trabajo, con la muchacha que trabaja en su casa, con el guarda del vecindario, con la persona a la cual usted le fue a comprar, con quien lo transportó y lo llevó a su casa o al trabajo, con quien lo atendió en el supermercado, con quien le vende el pan, con quien lo atiende en la feria del agricultor, con esa persona que aún usted no conoce. Hay que ser solidarios. Conversaba con un joven hace poco que decía, yo ando dos o tres diarios en mi vehículo. Son pequeños, pero siempre ando preguntando a quién podría ayudar. Y he ayudado tal vez a una persona que la veo en necesidad y me la acerco o investigo quién tiene una necesidad y voy y le entrego ese diario. La solidaridad es una señal de nuestra humanidad. Entonces, vamos. Primero, el contentamiento. Segundo, la solidaridad. Tercero, la organización. Pongamos las cosas en orden, cada cosa en su lugar. Aproveche este tiempo para ordenarse. Ordenar su vida, ordenar tal vez una bodega, ordenar sus finanzas, ordenar sus relaciones, ordenar usted mismo áreas que usted dice, ese asunto lo tengo ahí guardado hace tiempo. Ordenar una bodega tal vez, ordenar un clóset, ordenar la cocina, ordenar el garaje, ordenar los juguetes de los hijos, ordenar el jardín. Es decir, trate de buscar áreas en su vida que necesitan ser ordenadas en este momento. Es un tiempo donde nos da más chance de pensar qué cosas necesito yo ordenar. Tal vez incluso una relación que la puedo yo retomar después de tiempo de haberla abandonado. Un hermano, una hermana, un papá, una mamá, un hijo, un cuñado, un sobrino. Trate de invertir tiempo en ordenar su vida. El orden, como decían nuestras abuelas, donde hay orden, está Dios. Otro elemento fundamental, ya vimos, contentamiento, ¿cierto? Solidaridad, poner orden y por otro lado, tratar de crecer. ¿En qué áreas usted necesita crecer cada día más? ¿No ha notado usted que en las Olimpiadas siempre hay alguien que rompe un récord? ¿Siempre hay alguien que nada más rápido, que salta más alto, que llega y hace menos tiempo en las vallas? ¿Siempre hay alguien que logra una marca y es lo que llamamos romper la marca? Yo quiero invitarle a usted a romper su marca. Romper es el límite que usted mismo se ha puesto. Usted dice, es que yo tal vez no podía ahorrar tanto. Rompe ese límite, rompe esa marca. Es que yo no podía tal vez ordenar tanto esta área de mi vida. Rompa ese límite. Es que yo no me sentía capaz de terminar de estudiar otro idioma. Rompa ese límite. Es que yo no sé nada casi de computadora, ni siquiera sé manejar el teléfono. Rompa ese límite. Es que yo no soy muy bueno para hablar con mis hijos o hablar de este tema con mi esposa o mi esposo. Rompa ese límite. Tal vez usted dice, es que no tuve tiempo de terminar la primaria o la secundaria y empecé a estudiar por madurez y no he podido. Rompa ese límite. Es que empecé la carrera y no la he podido terminar. Rompa esa marca. Es el límite. Son tiempos de romper las marcas y los límites. Y esta es su oportunidad. Que no soy muy bueno para llevar el control de gastos y no sé cómo hacer un presupuesto. Rompa ese límite. Es que no soy bueno para los números. Rompa ese límite. ¿Qué área de su vida usted tiene que romper una marca? Y esta va a ser su oportunidad de empezar de nuevo. Recuerdo mi padre que se puso zapatos hasta los 16 años y su abuelo o su padre no lo dejó estudiar y llegó hasta tercero de primaria. Y recuerdo cuando ya yo era un adolescente, mi papá dijo, yo voy a terminar la primaria. Y empezó a estudiar y rompió ese límite. Usted también puede romper límites en este momento. Y lo puede hacer porque usted tiene la capacidad. Otro elemento fundamental y muy importante en este tiempo que lo estamos viendo por todos lados es. Encuentre un hobby que a usted le apasione e invierta ahí su energía. Ahora más que nunca estamos viendo personas haciendo ejercicio, corriendo, haciendo ejercicio en la casa. Se compraron una bicicleta o tenían la bicicleta ahí como tendedero en el cuarto de pilas. La sacaron, la arreglaron y ahora andan cleteando, como dicen ellos. Hágase de un grupo de amigos que tengan hobbies o algún interés, algún pasatiempo parecido. Hablamos de algún deporte, pero puede hacer otros hobbies. Puede hacer algo que a usted le gusta hacer y que a otras personas también. Incluso ahora hay hobbies que hasta los podemos compartir a nivel virtual. ¿Cuál es un hobby? ¿Cuál es un pasatiempo en el cual usted quisiera invertirse? Tal vez la jardinería. Y ahora que en jardinería usted puede buscar esos hobbies y esas ideas que tal vez no son tan caras y que usted puede invertir en ellas. Tal vez hacer una huerta en casa, como muchas personas lo están haciendo, que no solo le da terapia, sino que también les provee del culatrito, del chile dulce, del tomate, del apio en su propia casa. Busque un hobby que a usted le llene, que a usted le apasione, que a usted le haga sentirse muy bien. Y por último, involúquese en algún programa de voluntariado. Haga voluntariado en su casa, en su comunidad. Si bien es cierto, con todas las medidas de seguridad respectivas, sanitarias, para no ser contagiados, busque hacer algún voluntariado. Siempre hay comunidades que se organizan, iglesias que se organizan en su propia empresa, donde usted va a ir a plantar árboles, va a ir a curar tal vez mascotas, va a ir a acompañar a adultos mayores, algún asilo de ancianos. Va a ir usted a repartir comida, repartir diarios a familias de escasos recursos. Anótese en algún programa de voluntariado. Va a ir usted a enseñar a algunos niños, algún idioma, los fines de semana. ¿Qué voluntariado podría usted hacer? Que no solo le va a llenar, sino que también va a ayudar a otras personas en su comunidad y en el área donde usted tiene influencia. Si ponemos en práctica estas cosas, y recuerde, hay cosas que debemos evitar y hay cosas que debemos procurar. Va a ver usted que no solo va a sobrellevar esta pandemia financieramente bien, sino emocional y familiarmente bien. Ponga en práctica estas ideas, tome nota, comparta esta cápsula y haga que muchas personas nos levantemos, nos pongamos pilas y vamos hacia adelante. A luchar por nuestro bienestar financiero. El suyo, el mío y el de todas las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias.